Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eso no es quitarle mérito a nadie, sino como pensador político. Hay otros, se habla de Ortega, se habla de otros, de José Antonio, de Ramiro Ledesma, de Salvador de Madariaga, de muchos más, indudablemente. Pero como pensador estrictamente político. Aunque su formación era muy superior a la de los pensadores políticos corrientes, estos que escriben todos los días en algún sitio, casi todos los días, etc. Y tenía una formación filosófica, por su cuenta, y yo diría que hasta teológica. Hasta teológica, porque era un canonista de primera clase, sabía él, y me decía, lo habrán oído quizá muchas veces, que el derecho canónico, pero el romano, que derivado del romano, es la base del derecho occidental. Antonio, sin embargo, no nadie le hizo el caso, bueno, tuvo una serie de vicisitudes a lo largo de su vida, y quedó, yo diría, marginados a este grupo de amigos, seguidores, admiradores, que tienen muchos más admiradores de los que se piensa. Yo me encuentro a veces a gente con la que me sorprende, porque si llega el momento, pues, citan a Antonio García Trevijano, escritores políticos. No conocéis como trevijanistas, pero que sí lo conocen. Y yo sí pediría, con esta ocasión, a todos los miembros de la MCRC, que escriban, incluso criticándoles, si hace falta, todos somos criticados, todos es criticable, si hace falta, el caso es que se difunda, si nombre, y se lea, y se lea. Se le escuche, porque hay vídeos circulando también, sobre sus discursos, etc., que la gente se interese por él. Sobre todo en este momento, en que yo creo que, por fin, el régimen del 78, que nunca fue régimen, era en realidad un sistema, está periclitando, o a punto de periclitar. Bueno, yo quisiera insistir en este punto. Antonio no sabía más falta que nunca, precisamente, porque creo yo, no lo sé, que el sistema, insisto, no ha sido un régimen nunca, la palabra régimen significa orden, y aquí ha sido nada más un revolucionalismo de gente que hace de la política una profesión, para vivir de ella, con excepciones. Siempre hay intersecciones, muy honrosas, además, pero las excepciones, desgraciadamente, no han contado mucho. Y yo creo que esto está periclitando, y sería extraordinario que Antonio estuviera con nosotros. Desgraciadamente, la ley de vida no es así, y yo lo que sí pediría es que se difunda su pensamiento, a través de críticas, a través de colaboraciones, incluso sin mencionarle, pero mencionando sus ideas, que los libros del MRCRC, pues, que escriban, difundan sus ideas, simplemente. Yo, modestamente, tengo amigos en Hispana América, tengo un seminario en que entra gente de Hispana América, y he hecho lo posible, allí no lo conocía nadie, por lo menos estos que entraban aquí no lo conocían, y se han interesado por él. Esto sería facilitar, hoy que hay estos medios, como el que estamos utilizando, los Zoom, o Internet, etc., que se difunda, que sus obras se pongan en Internet, y al alcance de todo el mundo. El que lo quiera ver, porque yo lo recomiendo, pero claro, es difícil encontrarlo, y en Hispana América, etc., y que se difunda, porque, insisto, a mi entender, es el mayor pensador político del siglo XX español, y merece el honor lo que podíamos hacer, sus admiradores, amigos, lo que podíamos hacer es recordar su nombre, y que se enteren, fuera de España, tanto como en España, porque además en España se copia ahora todo, todo se copia de fuera. Y entonces, si circula algo en el exterior, seguro que aquí hay quien de pronto lo descubre. Estamos en una decadencia total, tanto intelectual, como cultural, etc., no hace falta que desplayen eso. Y creo que eso es poner a su pensamiento político, tal como lo haría yo, creo que no es el momento, pero sí encarecer que se difunda su pensamiento, lo más posible, a través de Internet, si no es posible la prensa, o la prensa ya a la época de gente, o libros, libros que expongan su pensamiento. Había un gran historiador español, uno de los mejores que hay hoy, que estaba interesado en el pensamiento de estudiarlo, y hacer alguna cosa, no sé qué ha pasado con ello, porque hace ya unos años, que yo les recomendé que hablara con determinadas personas, que le facilitaran acceso a su biblioteca, no sé, la verdad, no sé lo que ha pasado, pero ha quedado, por ahora no ha salido nada, pero eso sería conveniente. Una antología, sería muy importante, que alguien hiciera una antología, una antología de no más de 200 o 300 páginas, 100, 250 páginas, una antología que sería la mejor manera, que es una de las mejores maneras de difundir su pensamiento. Eso seguro que hay en el MRC, seguro que hay gente dispuesta a ello, y con ánimo y con paciencia también, para hacerlo. La publicación sería la de menos, sería fácil, no puede publicar el MRC tranquilamente, y creo que sería, eso es todo lo que quiero decir, y únicamente a todos los que estén aquí congregados, que perdonen mis insuvivencias, porque también la edad no perdona, el tiempo no perdona, y pidan por Antonio que esté presente siempre entre nosotros. Muchas gracias a todos. Viva Antonio. Gracias. 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 Gracias.